Música Con las palmas Música Con las palmas Y aquí Música Música Así como te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos todo era elegante sin pelados Easy look Hei pa' Wiste en Pachuco También te regañaba Hei pa' Bailaba Estuvia Hei Es que recordando Rap Camisa Camisa No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres de la serie as by the fun Hei pa' Wiste en Pachuco También te regañaba ¡Hey! ¡Ban! ¡Bailaba! ¡Sumia! ¡Tienes que recordarlo! ¡Rock! 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 Si quieres, si no, ándale a tu que culé ¡Rock! 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 Los hijos no se atreven a vestirse de esa forma y salir así Yo recuerdo mi generación era decente, muy formal ¡Hey! ¡Ban! Fuiste Pachuco, también te regañaba ¡Hey! ¡Ban! ¡Bailaba! ¡Sumia! ¡Tienes que recordarlo! ¡Rock! ¡Ban! 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 Hebaan! Fuiste pachuco, tan bien que regañaba Hebaan! Bailaba, scufia Tienes que recordar lo rap Hebaan! 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 ¡Suscríbete al canal!